Un informe de Greenpeace advierte que en el año 2020 se incrementó la deforestación a nivel mundial. Según el reporte realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, la pérdida de bosques nativos en el norte de la Argentina alcanzó las 114.716 hectáreas durante el año pasado, superando la deforestación del año anterior. A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, Santiago del Estero arrasó 32.776 hectáreas, Jujuy 30.071, Salta 20.962, Formosa 17.779 y Chaco otras 13.128 hectáreas. Alrededor de 20 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale aproximadamente a 4 millones y medio de vehículos en circulación durante un año, fueron las emisiones generadas por la deforestación en esas provincias. Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad, advierten desde Greenpeace.